Bien, bien, contento. Bueno, qué victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, ante un gran equipo, ¿no? ¿Jugaron bien ustedes? ¿Se les abrió con el penal? ¿Cuál es el análisis del partido que hiciste? Sí, bueno, primero creo que estaba mejor hecho, ¿no? Pero después del penal se nos abrió y bueno, la altura obviamente nos favoreció. Bueno, usted cuando planificó en el partido, ¿qué dijeron? ¿Vamos de a poco? ¿Que en algún momento se van a cansar? ¿Fue esto dentro del análisis o no? Es que sí, exactamente. Hay que aprovechar el físico acá, ¿no? Que obviamente no es para cualquiera y bueno, se vio. ¿Por qué no es para cualquiera? Hiciste un muy buen partido, lo destacamos aquí en la transmisión que hicimos en la radio. Ustedes que son los locales, ¿cómo toman el tema de la altura? Porque lo destacaste en las dos o tres preguntas que te hizo Pablo y lo pusiste como un valor determinante y fundamental. ¿Están así? Y sí, creo que históricamente fue así y se ve. Esperemos cuando vayamos allá poder traer un buen resultado, pero ahí se va a ver claramente la diferencia, ¿no? Digamos, ustedes arrancaron esta copa y dijeron, tenemos dos poderosos como River, Fluminense, Sporting, pero de local tenemos que sumar los nueve, digamos. Apuntan a eso y tratar de complicarle la vida cuando salen ustedes de Bolivia. ¿Va por ahí la fórmula que tienen pensada? Exactamente. Nosotros no tenemos que hacer fuertes de local y después ver lo que podemos llegar a ser visitantes, ¿no? Pero somos conscientes también que, como decís vos, son dos grandes equipos y campeones de América, ¿no es cierto? Reggie, ¿cómo te fuiste acostumbrando vos también a jugar a la altura y qué ventajas vas sacando? ¿Dónde descubriste que en el juego se te pueden abrir posibilidades? Y con el tiempo me fui adaptando y nada, no sabía decirte, pero sí. ¿Te costó, digamos, te costó la adaptación a la altura o no? Obviamente, sí, al principio fue duro, pero bueno, gracias a Dios me siento más adaptado. Bueno, no me gusta hablar de uno mismo, pero sí, contento con el partido que hice y sobre todo con el resultado. Vale, compañero.